¡Más crónicos, más crónicos, más crónicos! ¡Más crónicos! ¡Más crónicos, más crónicos! ¡Más crónicos, más crónicos! ¡Más crónicos, más crónicos! ¡Más 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 crónicos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dale. Dale. Gracias. 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 undergraduate. Sí. Sí. No sé. Adiós. Gracias. Gracias. La bar marked. Muchísima. Ya, Donde veniryan. La bolola. Chau, gracias. ¡Sí es! ¡Eso es! ¡Buena! ¡Vamos! ¿Sabes lo que me dijo? Que no le quería bomba, que se fue a quemar. No la quería meter en la bomba. ¿Tú crees que esta bomba no se iba a pensar? ¿Tú crees que esta bomba es sumergible? La bomba... ¿La bomba? ¡Sí! ¡El cabre! Por eso este país no problema. Sería más sumergible porque se somete. ¿Sabes que la bomba es un cabre? Sí, mira. Esa es la más sumergible. ¿No la había hecho trabajar en seco? Oye, oye. El negro está a cortar al molde. Cuatro agujas. Traete 20. ¿Pero por qué empezaron a meter la bomba? No sé si no se pierde. Entonces, hacerle esto así. Compresor. Y trae un solo hueón. Entonces uno tiene que agarrar la bomba y hacer cosas. O sea, yo podría donar. Y al cual en un 12 de luna. Y la guarda es un poco así. Y la guarda es muy chica que tenía. Y la guarda es muy chica. 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 Ahora se le empezaron. Con la bomba del Peñolero, el Chibón. Y la guarda es muy chica. ¿Está? 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te abra aimed! ¡Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos,son! ¡Pens Táis! ¡Vamos a ir! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Hablanme! Normal. Dime... Aquí viendo el partido de Patagonia también... ¿Sí? ¿No hay 18? No hay 18, por favor. No hay 18. Así que... Perdemos por alto. 65-0. 65-0, no por último. No, no. Ya no es el partido. Guarda con el 8. ¿Qué es el güey? ¿No mandaste a lo de a Franco? ¿A jugar? ¿Quieres que hayas en el final? ¡Ralo! ¡Ah! No quiero opinar. No quiero opinar. No le regales nada. No le regales los 5 metros. ¿Y cuánto equipo hay? ¡Ahí la guarda! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ¡Tú ganste! Recetas... ¡Aháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá ¿Puedo poner la ciencia? Espera, te voy a quitar. ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Viene! ¡Viva, chaviza! ¿Qué más? ¡Uno! ¡Dos, dos, tres! ¡Viva! 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 Buen, bienvenida al mundo del rugby de Chile, buhá ¿Qué tal? ¿Viste para ser la mejora de los pelígeles? Bu, no jugaba nada ¿Y Pelícano? ¿Y Pelícano me llegó? ¿Qué pasa, buhá? Ya, pero bueno Le dimos algo de... No, ahora es 28 A las... 8 a... 4 a las 3 Entonces... Recién empezó este, a las 5 Entonces, 4 y media Vale, para eso Viva Mira helvado ¡Viva!! ¡Nos lo وبare! ¡No lo vuelve?! ¡ İsipa de ahí! Espera! Ares Vale colores Viva Pachito, déjame el bolso de caballero debajo de la mesa. ¿Sí? ¿Están todas? Gracias Nacho, pasa a comer y te vas a hacer. Muchas gracias por tu... ¡El agua! Sí, de hecho. Vale, gracias a ti. Si ustedes no llevan tejidos, si los niños no es tuyos, no para con el agua. De hecho, cuando ya se levantan, se van a contar. Al negro, la cantidad de almirias, el amor... La tío... ¿Cuánto les pasa? ¡Está muerto! ¿Es un chario? No, pero yo estoy muy bien. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Aquí 4! ¡Ven a ir! ¡Bien! ¡Aquí 4! ¡Ven a ir! ¡In y a ir! ¡Bien! ¡Bien! Chicos, corre la beso a la gata, mi forma. Corre la magata, chicos. Sí. Y aparte que no somos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chile. ¿Viste la misma cámara que la anterior? ¿No? ¿Lo firmas para el mismo...? ¿Lo firmas para Chile? Sí, para Mac Cronick. De un canal de YouTube. ¡Cállate! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y aparte, el centro para atrás. El 8, el medio le pedía la pelota y la liberaba. Se la tiene que guardar él, la tiene que levantar él. Consolidar la formación y después... No podés tirar así abriendo. Dos pelotas te abrimos. Aplausos No pasa nada, dale. 8-5 es, ¿no? 8-5. Un penal y el otro. No lo corrigimos. 8-5. ¡Chile! ¡Arriba! ¡Arriba, boletín! ¡Arriba, boletín! ¡Arriba! Se agarro una de aguas. Y estaba pronosticado. ¿Pronosticado? Sí, sí. Y yo entré a Arriba Gurú. Y suelto a la... No, 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 no. ¡Arriba, boletín! 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 ¡Nico! ¡Accompagni! ¡Estáce! ¡Juan! ¡Por cada gente jugamos dos contra siete! ¡Se prease! ¡Holarda conو поговор 有 un roto ! ¡Bien, no, te presionan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Fuida? ¡Te esperan! ¿Va a salir el suelo hablando? ¿Va a salir el suelo hablando? Rafael, si hubo un cuenito yo hasta las 4 nos hago 1, 2, 2, 3 Mira, mira, mira ¡Para! Mira, mira, mira ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Ven! ¡Fuera! 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 ¡Fu Acá están los 10 ¿Qué va a salir del sol? ¿Qué va a salir del sol? Tromiconce ¿Cuántas las hawaianas? ¿Qué es el pendiente? ¿Qué es el pendiente? ¿Qué es el pendiente? ¿Qué es el pendiente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, agarra! ¡Gracias, agarra! ¡Gracias, agarra! ¡Gracias! ¡Gracias, agarra! ¡Gracias, agarra! ¡Dale los albundos! ¡Dale, cuantos! ¡Venid, venid! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Abrido! ¡Abrido! Este medio es mucho más picante que el otro. Le da mucho más ritmo. Le falta poco. Poco a los jóvenes. Pero había problemas entre el medio y la apertura. Y en la apertura no están jugando bien. Pero el medio es mucho más alto. Debería darle más continuidad ahora. Más rápido. Fíjate que dos veces le dio continuidad a él acá. Y luego lo puso allá delante. Sí. ¡Venga! 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 Y ahora podemos embudo... ¡Venga! 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 ¡¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Arriba, 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 hay que llegar. Arriba. Dale, 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 Matías, dale. ¡Fuera, sube, sube, sube! ¡Fuera, sube, sube, sube! ¡Fuera, sube, sube, sube! Arriba, arriba, arriba. Venga, acá, acá, acá. ¡Fuera, acá, acá! Cambió la presión. ¡Fuera, da vuelta! ¡Fuera, acá! ¡Fuera, José Tomás! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Más activo, viejo! ¡Dale! ¡Con las chuchas! ¡Bien! ¡Bien, dale, dale, dale! Vamos a presionar y no te pulidas, ¿ok? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, dale, dale! ¡Una escuela! ¡Con Marce y de los calos! ¡Listo! 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 ¡¡Puto! ¡Listo! ¿Puera? ¡Vamos, recupera esa pelota! ¡Array! ¡Vamos! 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 No importa, ahí ya tiramos, si juega bien eléctrico. Hey, cambio, cambio. Emilio, cambio. Rai, Rai, Rai. Lucas, que hay que atacar. Seguimos. Rigo. Segunda. Cuplías. Tomarse. Ya está, Lisa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos para adelante! ¡No nos demos tanto pasecito! ¡Vamos a empujar la pelota! ¡Gracias! 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 Bueno, la organización defensiva es tener paciencia, paciencia y presión. Entonces, con eso jurar este error y en el ataque tenés que tener eso también tenés que tener control sabés que no vas a pasar en la primera tenés que generar el espacio ¡Gracias! 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 Muchos, muchos. Mucha estrella, muchas estrella. Se nubla cuando hay muchas estrella. Aplausos. Aplausos. Laiman, pregunto. A Laiman. Ahí viene Laiman. ¡Bien, Picho! Aplausos. Aplausos. Picho, Johnson. Picho, picho ato. Picho, 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 picho. ¿Cómo esto? ¡Bien! 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 ¿Vos se lo llevaron? ¡Bien! 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 ¡ניados! ¡ cabo bien si es la paz! ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola a Isabel ¿Cómo se está? Bien, bien ¿Dejo yo ver al verbo? ¿Tú bien tineo? ¿Tú que tienes que hacer? ¿Hay que ir el último partido? ¿Hay que ir el último partido? ¿No traes para acá el hombre? ¿No traes para acá el hombre? Sí, yo creo que hay un carplot ahí El leo que no se enoje, si no estaría en su casa viendo televisión Cinco personas ¿Qué es lo que no se enoje? ¿Qué es lo que no se enoje? Hay que buscar... A seis Bueno Ahí está partidivamente Y ahora se... Bueno, a veces es entretenido eso con Marisa Una más cercana para que se vea el espíritu Y no se pongan impócrita, dile Dile que lo esperamos Que traigan algún chamechito caliente Y veinte o veinte más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo partido Gracias 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 Gracias